Nosotros damos unos temas y tú vas a improvisar. Vale, temas científicos. Evidentemente, temas científicos. Por fin. Si querías, claro que sí. Por eso he estado recorriendo cielo y tierra. Hasta el cielo he recorrido. Para llegar hasta aquí, para tener temas de ciencia, por fin, para improvisar. Pues estás en casa de la ciencia, puedes empezar a rimar, tío. Vaya flow. ¿De acuerdo? Pues si te parece, me dices el primero y ponemos la instrumental. Te lo dice ella, te lo dice ella, vamos, sí. Vale. Sugiere. De ciencia. De ciencia, algo de ciencia. Así, en frío. Darwin. La teoría de la evolución, Darwin. Vale, perfecto. Lo de Darwin me parece una movida. Porque hablaría de la evolución y hablaría de la vida. Pero si hablo de evolución, para mí es bienvenida. Gracias Orbita Laika por evolucionar la cultura televisiva. Por todo lo que estaban haciendo a estas alturas. Estamos evolucionando y ahora la tele no es basura. Lo estamos consiguiendo y está improvisado. Esto es calidad de verdad, para Darwin va dedicado. ¿Cuál es la siguiente palabra para que yo lo rime? Pues intenta rimar todo esto con el teorema de Pitágoras. ¿El teorema de Pitágoras? ¿Me van a pedir respeto? ¿Me hablas de Pitágoras porque estoy rodeado de catetos? No lo sé. En realidad no es que puede ser práctico. Me hablas de Pitágoras porque yo soy un matemático. Pero si hablas de Pitágoras en esta poesía es porque a base de rimas te puedo presentar la armonía. Y te la pongo delante como si fuera un micrófono, como si fuera un matemático, como si fuera un filósofo, como si fuera cualquier persona capaz de manejar rimas. ¿Cuál es la siguiente palabra para que me denuncie en la tarima, siga? La que te diga ahora mismo mi prima. Energías renovables. Energías renovables. Díaz, ¿quieres energía renovable y que lo vea la gente? Pues coge la energía de mi rima, pues soy bioluminiscente. Te lo puedo decir. ¿En energía renovable? Pues es el amor que me brindan mis padres. Eso claro que es renovable, que yo meto métricas. Y de lo que estoy harto es de los abusos de las eléctricas. Necesitamos energías renovables y no estar en los bares. Y que nos dejen poner las placas solares. Vale, el futuro y los robots. El futuro y los robots. Para acabar, el futuro y los robots. Bien, el futuro y los robots, no pasa nada. Me viene un robot y le digo, obsolescencia planificada, te vas a quedar ahí. En realidad esto es práctica, con estas rimas esto sí que es la rebelión de los máquinas. O sea, la rebelión de los máquinas, las rimas que suelto. Porque en realidad sabes que tengo el estilo experto. Que venga cualquiera a rimarme sobre el instrumental. Pero he demostrado que superamos la inteligencia artificial. ¡Gracias!